Ayer continuaron los play-offs de esta pelota cubana por el Oriente Ciego de Ávila se convirtió en el primer semifinalista de esa zona y único invicto en la post-temporada béisbolera al imponerse por cuarta ocasión consecutiva Antolguín en el estadio Calixto García de la Ciudad de los Parques. Fue un duelo de surdos entre Michael Fulch y Aaron Bichamman en el que los avileños marcaron en la apertura por tres incogibles después de dos outs combinados con un costoso error. Sin embargo, los abuesos ripostaron con el empate por cuadrangular de Junior Paumier. En el segundo, alguien tomó ventaja de dos, pero duró muy poco. Joel Bifis desapareció la pelota con dos a bordo para recuperar el mando 4 por 3 pizarra que se mantuvo hasta el séptimo cuando Isaac Martínez pegó hit al center que trajo la quinta para los de la tierra de la piña. Así quedó el encuentro 5 por 3 y por primera vez en la historia Ciego de Ávila se ubica entre los cuatro grandes de la pelota cubana. En el Sandino de Santa Clara los locales vapulearon al picheo santiaguero al que le marcaron 13 anotaciones. Los detalles en el siguiente reporte de los colegas Lázaro Marín y Julia Ossendi. El picheo de Freddy Asiel Álvarez y los cambios hechos en el line-up por el apacible Matín Saura condujeron al triunfo de las naranjas explosivas nada menos que por un go-out en siete entradas sobre un Santiago bien distinto al que animó Domingo Lunes el Sandino. La entrada de Ariel Pestano, hit triple y marrón, bajar al versátil León Martín a la segunda base para no desaprovechar la ofensiva de Ramón Lunar y los center fielder dieron los frutos apetecidos. Tratamos de resolver la debilidad ofensiva que habíamos tenido en los juegos anteriores. La Lunes juega muy bien en la segunda base y para darle oportunidades a Ramón Lunar que ha estado muy bien y prestaron mantenerlo designado. En cuanto a la elección te diré que todavía me molesta yo lo estaba comentando ahorita contigo ahí, me molesta todavía, me duele pero bueno, el equipo necesitó de mí, necesita de mí y tengo que darlo todo por el pueblo Villacarra y por este plagio que estamos enfrentando frente al mejor equipo de Cuba es un equipo muy agarrido, un equipo con muchas figuras un equipo con dirección, con todo que no por gusto es tres veces campeón. Así es parte de victoria, no podíamos caer tres veces aquí en nuestro patio y yo tuve una victoria fundamental que estamos remontando arriba y vamos a Santiago por una victoria y yo pienso que tenga una parte de lo que pasó con la luna. La jugada salió el batazo y yo salí en el primer instante a cogerla pues se la cogí y me tiré con toda la confianza del mundo para cogerla y me la cogí. Esta victoria significa mucho porque nos pone casi a un juego de ganar al equipo campeón que es Santiago de Cuba y salir a ganar un juego de la que yo pienso que los muchachos cogemos y los muchachos no estamos dando guerra para poder que la victoria se haga para acá. Es un gran equipo, hay que reconocer, lleva dos años siendo campeón de Cuba consecutivo jugadores que roban todo en el terreno de tremendas condiciones pero ya viste, es un equipo nuevo de jóvenes como nosotros pero que luchamos en el terreno y salimos a darlo todo. Por su parte, Freddy Hacier Álvarez lanzó cómodo durante cinco entradas sin permitir hits y una carrera en el mismo primer capítulo. El primer línea estaba un poco ansioso porque sacarlo usado pero me fui recuperando la fe, pasando el huevo y ahí estuvo la victoria. Estaba durísimo porque llegaste marcando 95, 96 millas. Bueno, me sentía bien ya que tenía solamente cinco días con el día de hoy y los entrenadores me dieron la confianza mejor que yo se podía y así fue, me preparé bien de que me lancé el último día allá en Santiago de Cuba y así fue la victoria. Sobresaliente la labor de los asupareños que rumba hacia la heroica ciudad con el playoff de un asolado con ligero matiz naranja. El primer juego en Santiago va a ser Alain, por supuesto. Pichamos bien allá en Santiago de Cuba y tiene todo el descanso requerido. Y entonces, estratégicamente, utilizamos Freddy, una pichera más de 75 lanzamientos aprovechando la ventaja que teníamos en el juego para poder que pichara también en el último juego, en el séptimo juego. Por otra parte, la dirección indómita ha anunciado para el sexto partido, el jueves, al olímpico Tani Betancur. El camarógrafo Jorge Pimentel, Julia Ausendi y Lázaro Marín, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.